Soy la millonaria de acá de Guatemala Aparte de mi dinero, tengo el cuerpo más rico de Guatemala Y para más terminar, le echa esponja a sus chiches Pues que Dios abuelo, mira el mío Hola chicos, la verdad este Bueno, yo quise grabar hoy este video Y este video va para la señora que ya tiene 35 años Para la Shaki Shaki yo sé que ya tiene 35 años Así que no lo negues Y pues la verdad, ella me está critique y critique Pero, ¿quién es ella? A ver, ¿quién es ella? Y si me está criticando, que me demuestre lo que tiene Por lo menos yo, yo soy millonaria Yo soy la millonaria de acá de Guatemala Si ven acá traigo, acá traigo este pues dinero Pues ya lo voy a tirar Y pues Shaki si me vas a criticar Por favor, demuestra lo que deberá tener Por lo menos yo, mira, mira Yo por lo menos tengo 21 años Y pues a mi edad ya lo tengo todo Yo tengo casas, tengo Si pueden ver por acá Por acá tengo mis carros Y por favor, enfocar la cámara por acá Este es mío Este lo acabo de traer Este viene de los United States Y este, mira Este otro de acá Este es para cargar mi leña Y aquí están otros de acá, mira Mira Y todos, todos, todos son míos Si de verdad me vas a criticar Al menos genera dinero de algo No solo de lo que te da el macumba cuando te chima A mí me chimo, pero a mí no me pagó Eso fue porque yo tenía ganas De verdad, yo tengo mis empresas Tengo todo Yo soy la millonaria de acá de Guatemala Evelyn Y también, pero te están diciendo que es de esponja No sé si es cierto eso, Evelyn No, eso es mentira No es esponja Son chayotes No es esponja Para que lo sepan bien No es esponja Es chayote Muy bien Y pues eso, pues eso Es para que me deseen más Para que me vean más deseosa Tú, para que me vean más mi grasa Según que eres la más rica de... Sí, soy la más... De Guatemala Evelyn La más ricosa Tengo el cuerpo más rico de aquí de Guatemala Aparte de mi dinero Tengo el cuerpo más rico de Guatemala Y como que... Hola, ¿qué tal? El día de hoy, pues estoy muy en... ¡Enojada! ¡Enojada! Porque la que era mi amiga, supuestamente Está hablando mal de mí Que dice que yo soy una regalada Que tengo muchos novios Y así como que... ¡Qué! Que chimea con el macumba ¡Qué! O sea, sí lo hago Pero ella... Ella regalada En cambio yo estoy cobrando Si no, dígame ¿Cómo fui a Colombia? ¿Cómo me fui? Gracias al macumba Y así como que... ¡Qué! Y en su cara se lo digo Dice que tengo 35 Tan señora me veo ¡Ja! Yo tengo 21 Pero ya soy jovencita Si no, no me busca el gringo En cambio ella Una gordota Viense Buda Y así como que... ¡Ja! ¡Ja! Y ya para más terminar Le echa esponja a sus chiches ¿Puedes creer eso, güey? Mira el mío Sí, pero Shaky Yo... Y al rato Shaky, Shaky Shaky Voy a poder tocar eso al rato Sí, al rato lo tocas Y te vas a dar cuenta Que no es de esponja En cambio el de ella Lo puedes ver Se echa esponja Me decía ¡Ay, Shaky! Métete esponjas Para salir de tus videos Para que llamara más la atención Así como que... ¡Ja! Y como que... Y ahorita hacemos... Hacemos... Chimamos ahorita Ay, espérate, güey Sí Miro, ya sabes Ahorita todo es dinero Porque... Porque al macumba Si le das Y a mí no me das Sí, ya dejas tal... Ajá, ajá, ajá Ajá... Ajá, ajá Ajá, ajá Gracias.